Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. El impresionante Palacio de las Convenciones, en La Habana, en la hermana República de Cuba, Frey Beto, que mayor presentación, acaba de recibir el Premio Internacional de la UNESCO. ¿Cómo se llama ese premio? Se llama el Premio José Martí. Es un premio que es concedido a aquellos que se destacan en América Latina y Caribe por la lucha a favor de la justicia, de la paz, de los derechos humanos. Antes de mí, este premio ha sido entregue al Comandante Chávez, a Tírio Borón, intelectual de Argentina, a Pablo González Casanova, intelectual de México, y al famoso pintor, que ya no está entre nosotros, Guayazamín, de Ecuador. Pero no considero mérito mío este premio. Es un mérito de todos aquellos que en los últimos 500 años luchan por derechos humanos, por justicia y por paz en América Latina. Sobre todo los más pobres, los indígenas, los negros, los excluidos, en fin. Y creo que ellos tienen un mérito por ese premio, porque cada uno de nosotros es fruto de las escorras, de las opciones que hace durante la vida. Y las mías siempre, a seguir del principio, que yo prefiero equivocarme con los pequeños, do que tener la certeza de acertar con los grandes. Eso lo define a usted y a su conducta, que define más que las palabras, pero ambas coinciden, y eso no siempre se da en esa coherencia a nivel intelectual y a nivel de la praxis, ¿no? Ahora, la dicotomía que algunos plantean entre religión y actitudes políticas progresistas, como el caso de los libros que vinculan a Fidel Castro en esto, y que usted ha manejado muy de cerca. ¿Cuál es la realidad y la óptica hoy, en el siglo XXI y en este momento? Bueno, mucha gente se olvida que nosotros cristianos somos todos discípulos de un prisionero político. Jesús no ha sido muerto de patite en la cama, ni de un desastre de cameos en una esquina de Jerusalén. Jesús ha sido muerto como muchísima gente en los años 70, 80 en América Latina. La pregunta es otra, ¿qué significa ser cristiano hoy en América Latina sin que nuestra fe no tenga repercusiones sociales, políticas y económicas? O sea, el principal compromiso de un cristiano tiene que ser con los más pobres y excluidos, porque con ellos Jesús se ha identificado. Entonces yo diría que la religión y la política son dos esferas que nosotros, guardando la autonomía de cada una, debemos saber establecer la relación de complementariedad entre las dos. Es como entre nosotros la razón y el corazón. Tenemos las dos dimensiones y hay que saber hacer las síntesis. Usted me recordó los años cuando había dejado la Fuerza Aérea muy oportunamente antes del Plan Cóndor y estábamos hablando de los traperos de Maús, Teilhard de Chardin y la formación de aquella izquierda ingenua, pero imparable, que dio lugar incluso a la formación de un frente amplio en Uruguay. Cuando la ortodoxia venía de Moscú y los secretarios generales de los partidos nos decían, pero ¿con quién? ¿Con ustedes? Esas realidades están cambiando, ¿no? ¿Cómo la capta usted? Infelizmente, porque hay una parte de la izquierda en América Latina que ha cometido el equívoco de importar los modelos y las ideas europeas como dogmas, y que no se aplicaban a nosotros aquí en América Latina. Yo siempre he dicho, por ejemplo, a los compañeros de México, ustedes que luchan por la independencia de México, por la liberación de México, no van a ninguna parte mientras la compañera Guadalupe no va junto. ¿Por qué? Porque la primera comprensión de un mundo, de un latinoamericano, de un caribeño, es de matiz religioso. Un obreiro, un campesino, un desempleado, pregunta a él, ¿qué piensa de la vida, del mundo, de su destino? Seguramente va a dar una respuesta de carácter religioso. Entonces, la izquierda ha cometido un equívoco tremendo en América Latina, un cierto sector, de esta cosa de ateísmo, de esta cosa de tener prejuicio a la religión, que es tener prejuicio al pueblo, porque el pueblo es muy religioso. Entonces, nosotros tenemos que saber articular, y saber que la religión, un cuchillo que tiene dos lados, se puede servir como la política, para oprimir, como puede servir para liberar. Y la religión cristiana primitivamente, sobretudo en el Imperio Romano, ha sido un factor muy fuerte de liberación, que incluso, reconocido por Engels, en su librito, el cristianismo primitivo. ¿No era esta la etapa de un papa latinoamericano o africano? Sí, yo siempre recuerdo que Mons. Elder Cámara, que ha sido un bispo muy evangélico, muy progresista, propuso transferir el Vaticano para América Latina. Primero, porque somos el continente que actualmente tiene mayor número de católicos. Y segundo, porque aquí el papa podría vivir de una manera más simple, más evangélica, y quizá donar el Vaticano para el patrimonio cultural de la UNESCO. Sería un resto evangélico muy significativo. Y cada vez que usted dice una verdad tan grande como un templo, como la que acaba de decir, ¿qué repercusión tiene? Bueno, yo vivo en Brasil, en los dominicos de Brasil, que son muy abiertos, muy progresistas. La Iglesia del Brasil tiene una historia relativamente progresista, entonces me siento en casa, no tengo ningún problema. Yo sé que en otras partes de América Latina, en que hay sectores de la Iglesia Católica, que son muy tradicionalistas, quizá fundamentalistas, no acepto mucho mis ideas. Pero no me importa. Yo pienso que el propio Jesús también ha sido rechazado y dijo que nosotros tenemos que ser señal de contradicción. En fin, no me importa. Lo que importa para mí es ser coherente con mis convicciones, con mi fe. Eso es lo más fundamental en mi opción de vida. Usted muy generosa y justiciariamente nombró al comandante Chávez, que recibió el mismo premio que usted acaba de recibir, con mucho mérito y honra para todos los latinoamericanos. ¿Qué lectura le da a usted a la doctrina transformada en praxis? Porque todos sabemos, los que hemos estudiado algo de la doctrina social de la Iglesia, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Eso decían los grandes maestros de la Iglesia, ¿no? ¿Qué siente usted cuando Chávez saca al Cristo azul y hace política con él en la mano? Bueno, yo creo que Chávez está hablando el lenguaje del pueblo, el lenguaje que el pueblo comprende. Porque muchas veces sacaron la cruz de Cristo en América Latina para esclavizar la gente de África, para assassinar campesinos. En nombre de la cruz, muchísimos crímenes han sido cometidos desde la colonización española, que llegó aquí con la cruz, como pasó con el indígena, el cacique indígena, atué aquí en Cuba, que porque no quiso aceptar el bautismo, llevaron a la hoguera. Y en el momento de poner fuego, dijeron a él, tú tienes la última oportunidad de ir al paraíso, acepta el bautismo. Y él preguntó a los curas que iban a quemarlo. Y ustedes también después que mueren, ¿ván al paraíso? Sí, nosotros vamos. No, ya basta convivir con ustedes aquí abajo. Allá de otro lado, no quiero estar junto. Y así murió sin bautismo. O sea, es un poco eso. Hay que pensar que Chávez hace un resto totalmente comprensible, solo que ahora a favor del pueblo, y no más aquel resto de utilizar la cruz de Jesús para oprimir la gente. En Brasil, por ejemplo, la iglesia, en el periodo colonial, predicaba Jesús crucificado para los esclavos suportar el dolor, el sofrimiento, y el sagrado corazón de Jesús para los terratenientes, los dueños de escravos, abrir el bocillo para dar dinero a la iglesia. Felizmente, hemos pasado de esta etapa. ¿Para usted sirvió la experiencia de los curas obreros? Sí, mucho. Porque algunos dominicos de Brasil han sido formados en Francia, justamente en un momento en que este movimiento se impulsionaba más. Y yo tenía, cuando estudiante en los dominicos, mucha admiración por las locuras obreros, conocí varios, y también fui a trabajar con los obreros. Viví cinco años en una favela, en Victoria, cerca del río de Janeiro, y, en fin, yo creo que nosotros tenemos que estar juntos y al lado de la gente oprimida. Esta es la misión evangélica que Jesús pide a nosotros cristianos. Para los que no han sido militares, no hay nada, y que hemos sido formados en colegios de disciplina católica, no hay nada más parecido en la cadena de mando de la iglesia que la de la vida militar, ¿no? ¿Cuándo usted decide salirse de la cadena de mando? ¿Y por qué? No, yo no salí. Yo sigo en la iglesia. Yo sigo, vivo en un convento. O sea, no salí. Porque, al menos, en mi comunidad, hay un espíritu y una vivencia muy democrática. O sea, yo sé que la iglesia todavía comete el equívoco de ser una institución piramidal. El papado es la única monarquía absoluta actualmente de la historia del occidente. Y lucho para cambiar eso. A mí me gustaría que el papado fuese una dirección colegiada, como el grupo de Jesús, y no... Teóricamente, cuando se reúnen en la capilla sextina para decir, habemos papas, hay algo de colegiación, pero... ¿Qué hay? ¿Un espíritu santo o no? Sí, al menos, hay que haber elección. Un espíritu santo que quizás sea muy incomodado con tanta política que hay por debajo. ¿No? Enfim. Y... Mas, ahí, es el único momento, porque después el Papa tiene todo el poder sobre las decisiones de la iglesia. Y... Y a mí me gustaría que el Papa, al menos, consultase más a menudo los cardenales, ¿no? Sus... principales asesores. En el fondo de su corazón, usted no esperaba un Papa brasileño. No, yo no espero un Papa, yo espero un Papa más abierto y capaz de comprender los cambios que vivimos hoy. Un Papa capaz de dialogar con las ciencias, con la biotecnología, con la biogenética, un Papa capaz de comprender mejor toda la devastación ambiental, un Papa capaz de comprender mejor las culturas, la multicultura que hay en este mundo de hoy, respetar la cultura de África, de América Latina, de Asia, que no es la misma de Europa. Un Papa más evangélico, que tenía una vida más sencilla, y un Papa que acepte la participación de las mujeres en la iglesia, incluso como sacerdotes y obispos. Este es mi sueño como católico y como cristiano. ¿Está cansada la iglesia de Europa? Está cansada y cada vez más esvaziada. Es una lástima. Hay poquísima gente en los seminarios. Ya no se sabe qué va a pasar en el futuro para tener cura. Porque una iglesia que no entró en la modernidad, una iglesia que todavía mantiene una estructura de paróquias, que es un dibujo geográfico de zona, y la gente no está más cerca uno de otro por ser vecino geográficamente. Gracias a los medios eletrónicos hoy, tu mejor amigo puede vivir en Tóquio y tú en Caracas. O sea, la iglesia no ha acompañado lamentablemente este momento y sobre todo el Concilio Vaticano que ha sido un avance muy importante, no ha sido implementado en la práctica como debería. Y el problema de la moral sexual, que la iglesia está muy atrasada en esto, porque todavía predica que en el matrimonio no puede haber relaciones sexuales a menos que haga intención de procreación. Para mí eso no es humano, eso es zoológico, así hacen los animales y no los humanos, porque los humanos tienen la expresión de cariño en el amor y sobre todo también la posición de la iglesia absolutamente incomprehensible, insuportable frente al SIDA, que es una epidemia mundial y el tabú que los católicos no pueden utilizar la protección necesaria para evitar la diseminación del SIDA. O sea, la iglesia tiene mucho que avanzar y nosotros que estamos dentro de la iglesia tenemos que seguir luchando para que eso pase. ¿Qué tan grave ha sido el manejo del concepto culpa en esto? Mucho grave porque primero Jesús predica el amor, la compasión, la misericordia, la tolerancia y como decía Dostoevsky en su anécdota dentro de la famosa novela Los hermanos Karamazov la iglesia vino a predicar la culpa, la disciplina, la autoridad, el poder, o sea, al contrario de aquello que está en la predicación de Jesús y la culpa crió una ética que está muy vinculada al concepto de pecado. Hoy yo no conozco ningún joven en América Latina que esté preocupado con pecado con excepción de una minoría fundamentalista no hay ningún joven. Entonces eso creó una situación muy complicada porque todavía no llegamos a la ética socrática baseada en la razón. Estamos en un limbo, estamos en un momento en que hemos salido del mar y del río y todavía no llegamos al otro. Eso explica mucho toda la corrupción que hay hoy en la política, en la sociedad, la relativización de valores. Y ahí Martí tiene un papel muy importante en América Latina porque Martí es la encarnación del hombre ético. Entonces cada vez más debemos basear la ética no en un sentimiento de culpa porque yo ha cometido una ofensa a Dios. Pero en la razón humana yo no puedo cometer una ofensa a mis prójimos, a mis semerjantes. Y el Evangelio predica eso, que Dios solo puede ser reconocido en la persona y no en sí mismo. O sea, la carta de San Juan dice que quien ama a Dios y está de espalda a los próximos no ha entendido nada. Pero aquel que sirve al prójimo, este sí sirve a Dios. Eso nos lleva a otro enfoque. La opción por los pobres que representan tanto Fidel Castro como el comandante Chávez. ¿Qué lectura le da a usted desde un punto de vista cristiano? No, es muy sencillo esto, porque en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo está muy claro en la boca de Jesús. Cuando pregunto a Jesús ¿Quién habrá de se salvar? Y Jesús contesta Yo tuve hambre y tú me has dado de comer. Yo tuve sed y tú me has dado de beber. Yo estuve prisionero y tú me has liberado. O sea, y después viene una pregunta que está ahí en el Evangelio. ¿Cuándo, Señor? Yo no no tenía fe. Yo no no lo conocía. Cada vez que existe esto a uno de estos pequeños a mí no existe. O sea, entonces yo adito esto a Fidel. No importa que tú no tienes fe. Aliás, yo no creo que Fidel sea ateo. es agnóstico. No importa que... Pero Dios tiene fe en ti. Y más, tu obra a favor del pueblo de Cuba, a favor del pueblo de América Latina y Caribe, es una obra evangélica que está ahí cuando Jesús en Mateo afirma que aquel que ha dado de comer, que ha dado de beber, que ha liberado, ese hace la voluntad de Dios mismo que no tenga la creencia en Dios. O sea, nosotros no nos salvamos por la cantidad de fe que tenemos, por la cantidad de esperanza que podemos. Nos salvamos por la intensidad de amor de que somos capaces en nuestra vida. Y amor es salir de sí para el otro. Entonces estoy convencido que tanto Chávez como Fidel vive dentro de la propuesta evangélica porque han donado su vida a los demás. Podían estar muy cómodos ahí viviendo como burgueses, enfim, tranquilos con mucha gente. No, han arriscado toda su vida para que otros tengan vida. Y eso es lo más evangélico que hay. Bueno, volvemos a aquello por tu lado, la fe sin obra se muerta. Exactamente, que es una frase de Santiago en las cartas en el Nuevo Testamento. Si no hay obras, no hay fe. Y cuando hay obras sin fe, esa obra tiene valor salvífico, valor teológico y evangélico. Usted cree, voy a usar un lugar común, pero no por muy usado se desgasta el concepto central de lo que usted y yo intuimos. Falta el famoso ayornamiento de la Iglesia. ¿Es posible en estas circunstancias con un Papa como este y con una estructura cristalizada como la del Vaticano? No, en verdad había un proceso de renovación muy intenso de la Iglesia Católica en América Latina desde el Concilio Vaticano pero en América Latina, pero allá en América Latina había un proceso muy intenso muy intenso y sobre todo después de Medellín, la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968. Pero este proceso fue estancado por el pontificado de Juan Pablo II y ahora más por el pontificado de Bento XVI. O sea, los dos no tienen mucha simpatía por los avances del Concilio Vaticano II. Entonces, en este momento en Europa, como usted mismo ha dicho, la Iglesia se encuentra en un impasse, no sé cómo va a salir de esta situación, y en América Latina en contradicción porque tenemos sectores muy evangélicos, muy avanzados como las comunidades eclesiales de base, las pastorales populares y figuras como Mons. Romero, Hélder Câmara, y tanto Pedro Casaldáliga y tantos obispos que siempre han dado su vida para los pequeños, los pobres, y movimientos fundamentalistas, anacrónicos, importados de Europa, que agradan los bispos conservadores y que esa gente realmente quiere una Iglesia que sigue piramidal, una Iglesia de poder, y la Iglesia no es poder ser vicio, y ahí vamos viviendo esta contradicción, no sé qué va a pasar, Dios sabe. ¿Qué opinión le merece esta nueva camada de predicadores que han hecho su mini iglesia como un negocio, se adueñan de la televisión, de los medios de comunicación, compran cines, transforman los cines en templos, qué caos es este, qué tacofonía con el pretexto del Evangelio? Este es un problema, muchos curas y pastores que dicen que Jesús es el camino, pero ellos quieren ponerse ahí, en el medio del camino para cobrar el pedagio, se dice, ¿no? Este es el problema. O sea, tanto la política cuanto la religión se presta a liberar y a oprimir, a ser o bien o ser corrupto. La corrupción no es un problema solamente en la política, es un problema en las iglesias, incluso la católica. No es el caso Marcinkos, el caso del Banco Ambrosiano, o sea, son... Algún suicida debajo de un puente de Londres, presunto suicida. Exactamente. Entonces, son casos muy graves y nosotros no podemos atirar piedras en las demás iglesias y pensar que la nuestra es inocente, es pura, es evangélica. No, nosotros somos muy pecadores, por eso hay que cada día repetir al Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestros pecados, incluso el Papa tiene que hacer eso, porque tenemos demasiado pecado. Ahora, hay que reconocer eso en público y alertar a este pueblo para que el pueblo no siga siendo explotado por curas y pastores que no quieren la alma del pueblo, quieren el dinero del pueblo, quieren la extorsión en nombre de Jesús. Esto siempre se ha practicado en nombre de todas las religiones. Entonces, son la gente que es bandida, que se pone de pastor y que se pone de cura para sacar provecho de las pobres monedas de este pueblo sufrido que trabaja 18 horas por día para poder responder a sus necesidades animales que no son necesidades humanas, que es comer, tener un abrigo, educar a los hijos, son cosas de animales. Siempre que voy a Europa me pregunto sobre la lucha de nosotros aquí en América Latina por derechos humanos, yo digo, derechos humanos es un lujo. Todavía en América Latina una buena parte de la población lucha por derechos animales, que es comer. Eso es de animales y que todavía no está estructuralmente garantizado a la gente. esta serie de destapes de escándalos de abuso de menores en el plano de la iglesia, ¿cómo lo ve usted? No, eso es terrible, 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 terrible. ¿Sabe? Y más terrible la cumplicidad de algunas autoridades eclesiásticas con su silencio, con su tolerancia, no punición inmediata de estos criminales que abusan de niños y niñas. Eso es terrible. y espero que de ahí se saca al menos un provecho, que no tiene sentido en la iglesia católica seguir el celibato obligatorio para los curas diocesanos. Muy importante eso. ¿Podría elaborar? En la iglesia primitiva, bueno, primero antes de la iglesia primitiva, en el grupo de Jesús, está en el primer capítulo del evangelio de San Marco, que Jesús fue a Cafarnaum en la casa de Pedro, de Pedro, mira, y después escogido como jefe de los apóstolos, primero papa, y ahí curó la suegra de Pedro. Le digo aquí entre nosotros, no sé si a Pedro le gustó que Jesús curase la suegra. Creo que no, porque después Jesús dice a Pedro que él no va a tener parte con él, y Pedro se pone a llorar porque también no asumió el sufrimiento de Jesús en la parte de la pasión, pero después se reconciliaron y todo bien. pero, exactamente, exactamente, le reconoció, pero no sé que si Pedro, quizá esperaba que la vieja iba a morir luego, y no quería seguir manteniendo la vieja en su casa, pero así pasó. Un político japonés acaba de decirlo. Ahora, o que es más importante, si Pedro tenía suegra, ¿cuál es la conclusión? Tenía mujer. Y Jesús escorrió un hombre y quizá otros apóstolos también tenían mujer. Entonces, no hay sentido, en la iglesia permitía, los curas casaban, los obispos no. Entonces, hay que dejar esta libertad de locura porque una cosa es la vocación al celibato, otra cosa es la vocación sacerdócio. Hay algunas personas que tienen la doble vocación, pero son raros. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una doble moral. Curas que son objetivamente celibes, pero en la vida privada, no. Y peor, practican la pedofilia. Eso es que es terrible. ¡Chávez! Nosotros todos somos Chávez, somos Chávez porque somos justicia. Yo soy Chávez, Chávez, estamos rodillas en tierra todas las mujeres de Venezuela luchando por ti, hoy estamos aquí y seguiremos estando. Yo soy Chávez, la juventud somos Chávez, yo soy Chávez. Y aquí está este pueblo de Río, todos aquí somos Chávez, Venezuela es Chávez. ¡Todos somos Chávez! Un héroe no es el que vuela. Un héroe no tiene máscara, no está en las conquitas. Un héroe no tiene superpoderes. El héroe que yo conozco está a todos lados. El héroe que yo conozco nos ama y lo amamos. Aquí hay un héroe y cumple sus misiones. Bueno, hablando de ideales frustrados, ¿cómo ve usted algunos muy realizados en este entorno en que estamos privilegiados aquí en La Habana, Cuba? ¿Qué tal la vigencia del pensamiento de Martí? Sí, Martí es un caso casi único en América Latina. En Brasil no tenemos ninguna figura semejante. ¿Qué tal Bolívar, Mariátegui? Hay pocas figuras que se puede decir que están en el mismo nivel de Martí en la historia de América Latina. Entonces, Martí no pertenece a Cuba. Yo ya digo esto a Fidel. Ustedes no tienen derecho de no practicar el socialismo como Martí, queriendo que Martí sea propiedad privada del cubano. Martí pertenece a toda América Latina y Caribe por su pensamiento, por su experiencia, por su ejemplo de vida. E Martí es pluridimensional. Porque hay un Martí político, hay un Martí revolucionario, hay un Martí científico social, hay un Martí novelista, hay un Martí poeta, hay un Martí con cuentos paraníos, periodista, ¿sabes? Y hay ahora que se descubre un Martí ecológico. Entonces, quizás mañana vamos descubrir más otras dimensiones de Martí. Porque es de una actualidad impresionante. La sensación que se tiene cuando uno se pone a leer Martí es que él está vivo y que acaba de mirar las noticias de ayer y ahora saca este texto haciendo una análisis. Porque, por ejemplo, Martí reconocido en Cuba y en América Latina como el apóstol, pero yo diría que no basta este título. También es el profeta. ¿Por qué? Porque Martí fue aquel que, por ejemplo, tuvo la antevisión de lo que iba a significar el imperialismo de los Estados Unidos. Estamos hablando de meados del siglo XIX y que todavía no había esta política explicitamente agresiva empezaba y él pudo intuir eso y alertar a nosotros. Entonces, hay que profundizar cada vez más en el pensamiento de José Martí. si usted lo tiene ahora. Mediante satélite estamos llegando a donde y donde no llega el satélite llegan las páginas web. Tenemos televidentes hasta en Australia. Estamos, valga el lugar común de la ya un poco de moda tecnología en la aldea global y el posicionamiento nuestro nos permite decir esto. si usted tuviera que decirle algo con su sentido pastoral a quien está muy lejos de América Latina porque se fue a buscar una vida y tal vez la encontró y tal vez no y nos sigue a través de esto. ¿Cuál sería el mensaje desde su profunda vivencia cristiana en este mundo interconectado vía satélite donde todo lo que ocurre parece que nos afecta de una manera o de otra? Yo diría dos cosas primero usted latinoamericano caribeño que vive en Australia que vive en Tokio quizá que vive en una parte de China hay que saber que hoy vivimos en un mundo que no es globalizado es un mundo globocolonizado no hay globalización me importa mucho esa diferenciación podemos enfatizarlo no hay globalización esto es una mentira que la gente va por la boca afuera porque nos impone esa idea lo que hay es una globocolonización o sea la imposición al planeta de un único modelo de sociedad que es el modelo anglo-saxónico un pequeño ejemplo yo estuve en Pequín Beijing ahí encontré una tienda de música que tenía una gran foto de Michael Jackson no tengo nada contra pero jamás en América Latina o en Estados Unidos encontré una gran foto en una casa de música de un cantante Tino entonces en verdad cuando hablo con los muchachos en las escuelas cual es el país que produce más películas en el mundo invariablemente me contestan Estados Unidos y no es es India ahí hago la segunda pregunta y cuántas películas de India tú has visto en tu vida en Brasil ninguna no hay películas de India entonces diría esta persona que está muy nervo primero tenga consciencia que estamos en un mundo globo colonizado y segundo tenga orgullo sano orgullo de su identidad cultural de sus raíces sabe no quiera hacer de cuenta que tiene otra cultura otras raíces otros valores o sea es muy importante que cada uno de nosotros tenga ese sentimiento fidel de fidel y no yo cuando presentaron fidel de fidel aquí en la abertura de la conferencia de equilibrio del mundo fidel sacó justamente un texto de martí que habla de Dios que Dios se identifica con la idea del bien entonces y creo que el respeto que los cubanos tienen a mí ha sido por esa coherencia de manifestar mi vida de fe o sea yo soy una persona encantada por el amor de Dios es eso que mueve mi vocación como cristiano y como religioso entonces esas dos dimensiones son muy importantes hoy tener idea que estamos en un mundo globalizado y no tener vergüenza de su identidad cultural desde que el hombre pudo superar la velocidad de 11.2 kilómetros por segundo pudo colocar objetos en órbita rompió el campo gravitacional terrestre y sobre todo los geoestacionarios ahora eso es lo que permite el mundo globalizado pero en base a qué valores es decir nos han transformado en un mercado global eso es obvio o por lo menos lo intentan pero cómo reivindicar en estos países que están buscando su lugar bajo el sol cómo se ve en ese mundo que usted acaba de describir la posibilidad de una patria grande latinoamericana y caribeña bueno primero hay que alertar los padres las familias de que en este mundo globo colonizado la media burguesa la media capitalista no quiere formar ciudadanos quiere formar consumistas esta es la grande contradicción que se vive hoy en las familias y en las escuelas mientras la familia la iglesia y las escuelas quieren formar ciudadanos la media y la publicidad quieren formar consumistas no interesa a ellos que esa gente tenga valores interesa a ellos que esa gente tenga mucho consumo y por eso es una lástima que hoy los jóvenes no tienen paradigmas ejemplos altruístas como mi generación tuvo en los años 60 éramos admiradores de quien de Gandhi de Luther King de Mandela de Che Guevara o de Jesús gente altruista ahora quien son los ejemplos de los muchachos son los atores y actrices de Hollywood es el exterminador del pasado del presente del futuro o sea la gente que no tiene valores tiene belleza tiene riqueza tiene toda una imagen que es producida de que son muy felices porque puede hacer mucho consumo ahora la nueva frase cartesiana no es más pienso luego existo es consumo luego existo la segunda cosa que voy a decir que para mí es muy importante yo tenía 20 años en los años 60 yo soy de la generación latinoamericana militante de la utopía había droga pero no había drogados como ahora ¿por qué? porque nosotros todos éramos viciados en utopía metíamos en la vena en la sangre utopía estoy convencido cuanto más utopía menos drogas y cuanto menos utopía más drogas o sea o principal culpable del problema dramático de las drogas en el mundo de hoy se llama neoliberalismo consumista mientras nuestras ciudades siguen construyendo shopping center como verdaderas catedrales de la posmodernidad mientras la publicidad estimula la gente a consumir lo superfluo más drogas vamos tener y termino con una tercera afirmación que cada drogado es un místico en potencial un drogado es una persona que descubrió que la felicidad está dentro y no fuera si tú tienes un hijo drogado tú puedes dar un coche tú puedes dar para ir a una casa en la playa tú puedes dar un palacio él va a vender eso para comprar la droga porque él descubrió que la felicidad humana no está en nada que está fuera de nosotros está dentro lo único problema es que nadie ha enseñado a él el camino del absoluto y él va por el camino del absoluto ¿cómo recuperar una ética de la comunicación cuando todo aquel que hace dinero por el dinero porque el dinero lo hace sentir poderoso busca inmediatamente adueñarse de uno o muchos cuanto más mejor medios de comunicación para este campo de batalla que son las neuronas eso entra en los estudios militares en la guerra de cuarta generación es decir disuadir manipular incluso llegando a ganar conceptos antes que tener que ganarlo en el teatro de operaciones pero los términos que se utilizan en las salas situacionales militares también se aplican al análisis de mercado ¿en qué nivel estamos con los medios de comunicación y en medio de esa realidad? bueno yo tengo analizado mucho eso en mis artículos mis libros de que si no hay políticas públicas de regulación de tiempo cuando yo digo políticas públicas pienso en neoliberales que acaban de llegar de un posgrado en Estados Unidos y nos vienen a hablar de eso ¿hay una política que no sea pública? no políticas públicas en el sentido de políticas que vienen de los anhelos del pueblo o sea políticas de un pueblo que cree en valores de un pueblo que sabe que se puede ser feliz sin tener mucha cosa de un pueblo que es capaz de aprender sobre todo con las comunidades originales los pueblos indígenas de que la felicidad viene cuando se comparte la vida humana y los bienes de la naturaleza entonces es por ahí que tenemos que caminar para cambiar esta situación de cosas no es fácil no es fácil porque hemos pasado ya por dos grandes periodos del ocidente primero duró mil años la edad media que tenía como paradigma la fe y ahí la armonía de la iglesia terminó después vino en los últimos 500 años la modernidad que tenía como paradigma la razón con sus dos hijas dilertas la ciencia y la tecnología ha sido bueno ha sido bueno han producido los frutos positivos han producido pero ahora que podemos mirar atrás los 500 años de modernidad el balance es negativo ¿por qué? porque de 7 mil millones de personas solamente una terza parte tiene acceso a los avances y conquistas de la tecnología y de la ciencia en América Latina si tú estás enfermo es una tragedia ¿por qué? porque los servicios de salud no funcionan ¿sabes? si tú eres un campesino un obrero un desempleado ¿cómo va a garantizar educación escolar para tus hijos? o sea todavía estamos en una fase muy primaria entonces por eso tenemos que hacer políticas de democratización de los medios de comunicación mientras no ocurra eso esos medios van a seguir como servos fieles del mercado del consumismo de sacar plata de la gente misma de la gente que no tiene con la impresión de que la obtención de las mercancías es que hace uno feliz pero si usted toca un medio de comunicación sobre todo si tiene detrás un emporio económico le van a decir que está afectando un valor democrático esencial y desde luego caerá todo el peso del materialismo no muy dialéctico bueno hay que mirar la historia cuando se empezó a hablar de democracia delante de las monarquías pasó mucho sufrimiento pero si conquistó la democracia en buena parte del mundo sea democracia burguesa no importa pero ya no hay muchas monarquías por ahí entonces lo mismo va a pasar tenemos que seguir luchando la esperanza no muere y yo creo como hombre de fe que la justicia va a vencer la injusticia que la libertad va a vencer la opresión hay que seguir luchando y creando contradicciones cada vez más pero la juventud actual quiere soluciones rápidas quiere comida rápida aunque se rompa las arterias quiere todo rápido me temo que van a terminar siendo rápidos hasta haciendo el amor ese es el problema son rápidos incluso en la vida en el tiempo de vida porque se creó una una generación que es una generación muy ansiosa una generación que toma cada vez más medicinas para contener esta ansiedad entonces eso es un problema de salud gravísimo salud coletiva de una generación voy a pegar un ejemplo ahora bien actual esta tragedia que acaba de pasar en Brasil en Santa María en Rio Grande do Sul terrible que además parece calcada de la que ocurrió en Buenos Aires antes exactamente una bengala y una escenografía de un material que no debería estar ahí está en una casa de baile tú pones ahí 500 jóvenes la primera pregunta ¿qué hace con que 500 jóvenes se sienten bien cerrados como ganado en una casa de baile o sea eso es falta de perspectiva respirando qué además respirando qué consumiendo qué porque una gente que tiene valores subjetivos es una gente que no va a buscar estar ahí en una diversión como ganado y segundo la responsabilidad que tiene el poder público de no garantizar en estos sectores todos una mejor aquí tengo la muestra la propia presidenta suspendió su participación en el evento internacional y hablan ya de una cifra más cercana a los 300 exactamente entonces eso es muy importante porque hay que sugerir y sobre todo tú que tienes mucho poder ahí en la media comunicación que cada uno de nosotros en su bairro en toda América Latina haga una investigación en todos los locales que suportan dentro más de 50 personas iglesias supermercados shopping centers cines para averiguar si hay efectiva condición de evacuación en caso de incendio porque eso es un atentado a la vida humana cerrar mucha gente en un recinto en un lugar que no tiene condiciones de escape de evacuación en caso de incendio o cuando viene abajo un techo o cosas parecidas ¿por qué los centros donde uno ve más juventud voy a decir algo que no pretende ser ni siquiera trascendente voy a hacer una mala caricatura y casi un lugar común vemos más juventud en un centro comercial por supuesto que en una iglesia ¿qué está pasando? está pasando justamente y hablamos démosle ventaja a la iglesia incluso un domingo yo hablaba de los paradigmas de la edad media la fe de la modernidad la razón y mi temor es que el paradigma de la posmodernidad sea el mercado o sea y el capitalismo es tan inteligente que si tú vas a Europa y entras en una pequeña ciudad y encuentras una catedral pare porque esta ciudad tiene historia porque en la edad media para una ciudad ganar estatus la población pasaba hambre pero construyó una catedral hoy para una ciudad ganar estatus es una catedral posmoderna llamada shopping center son verdaderas catedrales primero mira como el capitalismo se apropria de valores religiosos para el consumismo para ir a un shopping center no se puede ir con cualquier ropa tiene que ser con ropa de misa de domingo segundo entrar en un shopping es entrar en la antesala del cielo no hay mendigos no hay basura no hay bandidos todo es una maravilla suena una musiquita que es el gregoriano posmoderna esta musiquita de esperar dentista muy suave muy tranquilo y tú como un devoto hay un consuelo en un momento de salir que es la eucaristía posmoderna del mismo hambúrguer y del mismo rucco del mcdonald's entonces ahí la gente comparte y muchas veces me pasa esto cuando voy a una libraria un shopping y miro ahí una tienda las muchachas los muchachos llegan a la puerta ¿puedo atendelo? ¿desea alguna cosa? ¿puedo ser útil? yo contesto no, esto es solamente haciendo un paseo socrático ahí ellos ponen unos ojos así un poco raros y digo mira Sócrates ha sido un filósofo grego que morió en un año 399 a.C. y como yo cuando tenía la cabeza cansada él iba a pasear percorrer las tiendas de Atenas y muchachos como ustedes llegaban en la puerta y hacían la misma pregunta y él contestaba solamente observo cuánta cosa existe que yo no necesito para ser feliz bueno yo igual que usted hemos cantado gregoriano así que cuando usted me dice el gregoriano de la moderna me ha dado absolutamente los nervios es esto entonces ese es el gran problema hoy que la gente va más al shopping que la iglesia ahora también por culpa de la iglesia que ya no habla el lenguaje de los jóvenes esta es la cosa ah bueno eso es importante porque la iglesia no sintoniza con los jóvenes porque es moralista porque es colonialista tú pones un cura en un acampamento de jóvenes este cura si no tiene una buena cabeza va a estar como un fiscal si va a haber sexo o no va a haber sexo que piensa si están hablando heredías y no sé que cosa y el joven no suporta eso el joven quiere tener autonomía libertad poder expresar sus ideas sus convicciones entonces la iglesia no abre la lenguaje de joven hay que aprender con Jesús Jesús estuvo con un centurión pagano y subo dialogar con él no pedió a él para se tornar cristiano con la mujer siriofenisa que le curó y también no pedió a esta mujer mira primero tú tienes que venir con nosotros abrazar mi predicación para después voy a pensar si voy a curarla no la curó sin ninguna exigencia entonces esta actitud amorosa de comprensión y respeto a la identidad de los otros es muy difícil para la locura para las religiosas hay toda una actitud que nosotros hemos sido formados de colonizar las personas y sobre todo los jóvenes y los jóvenes no aceptan eso entonces la iglesia tiene que hacer todo un aprendizado nuevo para saber dialogar con los jóvenes si usted tuviera que definir en pocas palabras cuál es el mensaje de Cristo el mensaje es muy sencillo la única cosa que puede hacer una persona verdaderamente feliz es el amor en tres dimensiones al prójimo que es lo más fundamental a la naturaleza y a Dios y quien logra salir de sí para amar aprende a amar a sí mismo tiene una buena autoestima la baja autoestima viene justamente de esta sociedad consumista egocéntrica que cada vez que tú pones a funcionar la televisión hay un montón de publicidad que te afirma que tú eres una persona muy feliz porque no tiene este coche no veste esta ropa no utiliza esta tarjeta no es sabe como estos artistas modelos que están ahí en la pieza publicitaria que son inmensamente felices saludables exuberantes entonces todo es un masacre total de que tú eres un infeliz cuando la felicidad no está eso y quiero terminar con justamente esta fábula que había en la feira de calcutá la feira pública tú imaginas que es la feira de calcutá pública que dura toda la semana no es una vez por semana un mercado enorme una verita que entre toda la basura que estaba en el suelo miraba miraba y miraba y si tú en Caracas para en la calle y pongas a mirar en el suelo puede estar seguro que por mimetismo otra gente va a mirar también o va a pensar que tú ha encontrado un dinero o perdido un dinero un anillo una cosa es mimético y la gente se puso también a mirar hasta que un muchacho preguntó a la señora mira y que procura bueno yo procuro una aguja de oro no una aguja mira usted es loca aquí hay un montón de tiendas que vendan todo tipo de agujas y tú estás buscando y la gente ya se iba cuando ella dijo mas es una aguja de oro ahí cambió la cosa la gente volvió a mirar el suelo y mira y mira y mira hasta que el muchacho hace de nuevo otra pregunta señora no tiene no tiene más o menos idea de que parte del mercado usted ha perdido esa aguja si tengo no fue en el mercado fue en mi casa usted es loca usted me dijo que perdeu la aguja en la casa y está aquí buscando en el mercado como ustedes hacen con la felicidad está dentro de nosotros pero ustedes buscan fuera ningún mejor mensaje para terminar esto gracias hermana muchas gracias que Dios te bendiga amén y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor hemos tenido un enorme placer de compartir este diálogo con ustedes y volveremos a vernos disponga usted de las cámaras señor director aquí estamos rodilla en tierra todo el pueblo por ti nosotros estamos todo el tiempo luchando mientras tú te estás recuperando un pueblo que lo quiere que lo ama y lo reconoce como el único líder de esta revolución yo soy Chávez 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 descanso muchísimo te estamos esperando con todo el corazón abierto y con todo todo nuestro amor tómese su tiempo recupérese para que venga con bien con más fuerza tú eres un líder no sólo de Venezuela sino del mundo desde aquí lo mejor vida, salud y seguirás viviendo y venciendo lo queremos lo esperamos yo soy Chávez 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 queremos a Chávez lo esperamos vivimos los llanos venezolanos gran sabana sin fin estas tierras abiertas que no ponen obstáculos a la mirada ni a los sueños formaron el carácter de grandes luchadores de nuestra patria así como el billete de cinco bolívares esta llanura es un bien de todos los venezolanos por eso debemos protegerlos y cuidarlos Luis Cruz aquí estoy recordándote con el mar de la esperanza me voy de aquí y quizás no vuelva nunca me voy de aquí tal vez yo vuelva mañana y me llevo mi chinchorro y mi aterralla pero te dejo el anzuelo de mis sueños en el mar de la esperanza la revolución avanza y Venezuela sigue creciendo concebida para reducir el índice de desempleo mediante la colocación de personas en los proyectos que lleva a cabo el gobierno nacional se incorporan más de 117 mil trabajadores y trabajadoras formadas en la gran misión saber y trabajo cumpliendo así con la meta establecida para el año 2012 avanzamos en la construcción del modelo socialista turismo social una experiencia de amor y humanidad revolucionaria con este turismo nosotros nos levantan el ánimo nos levantan la autoestima todas las abuelas muy buenas atenciones que nunca la hemos tenido eso tenemos que hacerlo gracias al presidente ay yo por el periodismo social me siento muy contenta chave es el libertador del siglo XXI chave es patria chave es historia chave para mi es revolución chave para mi es el adulto mayor chave es justicia chave es tan debil y amor chave vuelve chave es la esperanza chave es una referencia en latinoamérica chave es nuestro objetivo chave es nuestro chave es nuestro bien chave es nuestra vida comandante rodilla en tierra cuidando la revolución nosotros aquí defendemos la patria Presidente, yo quiero que te cure, yo quiero que te sane Te esperamos para seguir nuestra revolución, para antes, comandante Chávez te quiero, te estamos esperando En unión de nuestro señor Jesucristo, le damos Presidente la pronta recuperación donde usted se encuentra Queremos que venga sano, queremos que venga fortalecido, eres y seguirá siendo nuestro guía Queremos que usted siga en esta lucha Deseamos que el retorne con los mismos bríos, que ha tenido siempre para lograr seguir engrandeciendo la revolución bolivariana venezolana Tenemos un proyecto del país, por eso la juventud lo espera Con el alma y el corazón llena de fuerzas para seguir consolidando la patria independiente La patria libre, soberana y que junto a usted la podremos consolidar Hasta la victoria siempre Viviremos y venceremos Somos una patria, un solo corazón Situado en el Caribe al noreste de Venezuela, Falcón posee una ubicación privilegiada Sol, playa, hermosos médanos, tradición, patrimonio cultural ecológico, científico y religioso Forman parte de la extensa gama de productos turísticos que Falcón ofrece a sus visitantes Su capital, la ciudad de Santa Ana de Coro, fue la primera capital política de Venezuela Y sede del primer obispado de Sudamérica en 1531 En su zona colonial destaca una serie de construcciones religiosas y civiles adornadas con calles empedradas Se aprecia en el paisaje arquitectónico de la época y en el perímetro declarado por la UNESCO Como Patrimonio Cultural Mundial, la Iglesia San Francisco, la Cruz de San Clemente, construida en 1866 También la Iglesia de San Clemente, la Casa de las Ventanas de Hierro y el Balcón de los Arcañas Esta última es en la actualidad el Museo de Cerámica y Loza Popular de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda A lo largo del paseo por la zona colonial de Coro, puedes apreciar las pintorescas casas pertenecientes a esta declaración Las obras están en muy buen estado de conservación, pero mientras menos las toques mejor O sea, la originalidad es uno de los elementos que hay que resguardar Entonces, cada vez que vengan a esas casas, sientan que esta casa es suya Ámenlas, porque uno no destruye lo que ama Además, están dadas todas las condiciones como primero para que las conozca Y ya después que las conoces, vas a aprender a valorarlas Está todo dado y bueno, lo que hay que ponerle un poquito de cariño a las cosas En la Plaza Bolívar de Coro, se observa la Catedral de esta entidad Primera iglesia construida en el siglo XVI, con características renacentistas Falcón es más que patrimonio cultural Se encuentra en los municipios Falcón y Miranda, el Parque Nacional Médanos de Coro Este hermoso parque se caracteriza por la brisa